El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha visitado la empresa Catral Group, especializada en el mercado del jardín, cerramientos naturales, decoraciones y cultivos, una empresa que pudimos conocer a fondo esta temporada en el programa Made in Costa Blanca de 12TV. El jefe del consell ha realizado un recorrido por las instalaciones de esta firma, en compañía del CEO de Catral Group, Manuela Torre, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. La firma, con más de 95 años de experiencia, es líder en la producción de soluciones innovadoras y sostenibles de ocultación y para el jardín, con una clara apuesta por la innovación y el respeto por el medio ambiente en sus procesos de fabricación.